Cuando las lesiones te persiguen durante años, romperse las dos muñecas en una caída parece la señal definitiva para abandonar. Amaya Valdemoro no solo tuvo que recuperar la movilidad en sus muñecas, también tuvo que aprender de nuevo a tirar a canasta. Lo que pudo suponer el final se convirtió en un nuevo principio. A los tres meses volvía a las canchas y dos años más tarde ganaba el Eurobasket con la selección española. El deporte siempre se levanta. Aumentamos los premios de Emprenesport hasta los 280.000 euros para que presentes tu proyecto y vuelvas a levantar el deporte. Convocatoria abierta hasta el 8 de octubre en emprenesport.marca.com